Hola, gracias por acompañarnos. En Melo conocemos tus necesidades, las cuales son cada vez más exigentes y te entendemos. Es por esa razón que nos dimos a la tarea de desarrollar un producto muy solicitado y te hicimos caso. Creamos un bafle Concert doble 15, pero no queríamos entregarte solamente un bafle. Nos propusimos integrar lo más avanzado en tecnología, así que incluimos filtros FIT para crear una imagen sonora sobresaliente y muy nítida, sobre todo en la región de la voz. Filtros All-Pass Filter que crean una respuesta de fase completamente plana y limitadores RMS que se dedican al sobrecalentamiento de las bofitas. A pesar del uso de esta tecnología, el precio debía ser razonable, así que colocamos este producto en la línea más exitosa de la marca, la línea DSP. Y bueno, sin más preámbulo, les presentamos el bafle DSP215 de Melo Sanomiso. El DSP215 es una caja a dos días, fabricado en madera de 15 milímetros. Incluye un amplificador clase D de 1000 watts RMS, dos componentes de 15 pulgadas con bobina de 3 pulgadas y un driver de 1 pulgada. Dentro del módulo de amplificación encontramos un poderoso chip para procesar el DSP215 con herramientas como filtros FIT, compresores RMS, All-Pass Filter y muchas herramientas más, logrando el máximo rendimiento del DSP215. En la parte trasera encontramos un panel con dos entradas. La primera con conexión combo, RCA o Bluetooth con función TWS para emparejar dos bafles y lograr un sistema estéreo inalámbrico. La entrada 2 tiene un conector combo y selector para señal de línea o micrófono. Las dos entradas con control de ganancia. También encontramos tres presets. Preset 1, Music, dedicado a música grabada, ideal para DJs. Preset 2, PA, diseñado para uso con músicos en vivo. Para esta aplicación recomendamos el DSP2860, el cual añade un gran refuerzo en la baja frecuencia. Preset 3, tiene una ecualización para el uso con un micrófono de mano conectado directamente a la entrada, sin necesidad de una mezcladora. Como podemos apreciar, el DSP215 es ideal para cualquier aplicación y estamos seguros que te encantará. Tenemos más sorpresas preparadas para ti, así que te invitamos a seguir nuestras redes sociales y nuestro sitio web oficial melostandupmusic.com.mx. Hasta la próxima.